¡Va bien, ¿no? Sí, baja un poquito Es normal cuando hay tantos jugadores en pantalla Ah, ya se ha abierto ¿Se puede empujar a Ibai? Voy a intentar empujarle Voy a intentar empujarle Vale, se ha abierto Sigamos el camino A ver, Ibai, que no se queda atrás Casi, casi, casi Vamos Sigamos el camino Te ha intentado tirar Rubius, que lo sepas Gilipollas Sí, sí, lo he visto empujando Eh, Juan, Juan, sí, sí No, era pelchita Levanta, levanta, levanta No, 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 no Bueno, creo que había bloques invisibles Una polla ¿Aquí ya no puedes perder una vida? Hay que saltar Hay bloques invisibles No puedes perder vida